Aquí en Zona Azul representamos el campo y la naturaleza. Mi nombre es Sandra Botero y mi empresa se llama Zona Azul Mercado Saludable. Es una empresa familiar que nació hace 7 años. Surgió de la necesidad de ver que en el mercado había pocos productos tan naturales, había productos muy industrializados. Antes de tener Zigo, nuestros procesos administrativos eran muy lentos. La parte de inventario y compras no eran tan organizadas. La plataforma está completa y nos permite abrir una tienda en 8 días y ya crear otra tienda. Es simplemente dar un clic porque todos los productos ya están creados. Yo considero que Zigo para mí ha sido el aliado perfecto para tener el crecimiento que hemos tenido hasta ahora, que es de 10 tiendas en el mercado. Es tiempo de los que nunca dejan de luchar, de quienes van decididos tras sus metas. Por personas como Sandra Botero nació Zigo, para acompañarlos y asistirlos en cada momento de su empresa. Cuando tienes Zigo, se nota. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!